Hidrantes Desde el Servicio de Bomberos de Leganés queremos hablaros hoy de los hidrantes y de la importancia que estos tienen para nosotros en caso de incendio. Los hidrantes son sistemas de toma de agua conectadas a la red general y que nos sirven para rellenar nuestros vehículos cuando debemos de extinguir un incendio. Es importante que los hidrantes se encuentren en perfectas condiciones de uso, ya que la falta de agua en la extinción de un incendio puede tener consecuencias irreparables. Los principales hidrantes que podemos encontrar en la vía pública pueden ser principalmente de dos tipos. Los que se encuentran en superficie, conocidos como hidrantes de columna, y tienen una altura aproximada de 70 cm. Y los que se encuentran bajo rasante, conocidos como hidrantes de arqueta. Los hidrantes de columna, que tienen forma de T, disponen de tres bocas o tomas especiales para su acoplamiento en los vehículos de bomberos y han de disponer de tapas en todas ellas. Al encontrarse normalmente en la intemperie, es normal que dispongan de una caperuza que les sirva de protección. Por su parte, los hidrantes de arqueta se encuentran bajo el pavimento y se accede a ellos tras retirar una tapa ubicada en el suelo con la inscripción hidrante o incendios, siendo necesario para su uso una columna de carga. Una buena distribución de hidrantes sería aquella en que la distancia de un punto cualquiera al hidrante fuese inferior a 100 m en zonas urbanas, estando situados estos fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos. Tanto los hidrantes de columna como los de arqueta han de estar debidamente señalizados de acuerdo a la normativa vigente, indicándose en esta la localización y el tipo de hidrante. Recuerda que los hidrantes son importantes para los bomberos. No los bloquees bajo ningún concepto ni pongas obstáculos que impidan su uso o manipulación. Es importante que si observas un hidrante en mal estado o con falta de señalización, lo pongas en conocimiento de tu ayuntamiento para que proceda a repararlo o señalizarlo.